Kiko Cumbia Kiko Cumbia Yo estoy enamorado, enamorado de ti De tus lindos ojos, de tus labios rojos Que quiero besar Y así entregarte todo, todo de mi ser Eres tu mujer, la que flechó a mi corazón Con tu mirada y tu sonrisa, tú me conquistaste Y en la noche sueño, sueño, que estás tú conmigo No sé, no sé qué hacer Siempre estoy pensando en ti mujer No sé qué voy a hacer Yo me enamoré de ti mujer Tú eres el amor de mis sueños Y eso es Kiko Cumbia Kiko Cumbia Bailale, bailale, bailale Kiko Cumbia Yo estoy enamorado, enamorado de ti De tus lindos ojos, de tus labios rojos Que quiero besar Y así entregarte todo, todo de mi ser Eres tu mujer, la que flechó a mi corazón Con tu mirada y tu sonrisa, tú me conquistaste Y en la noche sueño, sueño que estabas tú conmigo No sé, no sé qué hacer Siempre estoy pensando en ti, mujer No sé qué voy a hacer Yo me enamoré de ti, mujer Tú eres el amor de mis sueños Yo me enamoré de ti, mujer